Evidentemente el beneficio que tenemos es que tenemos más posibilidad de venta dentro de las limitaciones existentes que nos marca la ley. Hasta ahora hemos estado trabajando el reparto a domicilio, después nos adaptamos a la entrega, a la recogida en el local, perdón. La semana pasada empezamos a trabajar con el aforo al 50% en el exterior, en terraza y en la calle, y desde hoy al 40% adaptando el aforo del interior del local. Pues sobre todo respetando las medidas de seguridad que nos recomiendan o que nos exigen, tanto en distancia entre mesas, en cuanto al aforo, en cuanto a manera de trabajar, en cuanto a protección del personal laboral, protección del propio cliente cuando viene, en cuanto a que les pedimos que se desinfecten las manos cuando se van a sentar, nuevas maneras de trabajar, como es el cambio de paneras, el uso de mantelería de un solo uso, cartas también de un solo uso, desinfección de mesas y sillas como corresponde. Son muchas medidas que hemos estado implementando para poder adaptarnos, protegernos y proteger al ciudadano y al visitante. No atendemos nada, no servimos nada que no esté en mesa, no servimos a nadie en barra, no servimos a nadie en la ventana y nadie que esté deambulando ni en espera. Por ejemplo, en el caso interior del local teníamos cuatro mesas bajas, perdón, ocho mesas bajas y cuatro mesas altas. Hemos dejado, como veis, tres grupos dobles más una simple y hemos dejado dos mesas altas, adaptando al 40% que es lo que nos permite la ley. Fuera del exterior lo mismo, teníamos ocho mesas en el lateral más cuatro en la terraza, hemos dejado dos en la terraza y cuatro en el lateral. Y como ya te digo, manteniendo los dos metros de distancia entre mesa y mesa, no entre mesa y mesa, sino entre espalda de silla y espalda de silla. ¡Gracias!